Mi nombre es Cristian Jara, soy el presidente del Deportivo Municipal de Chile Chico. Bueno, esta fue una idea de nuestro personal de la Municipalidad de Chile Chico en hacer encuentros deportivos con otras municipalidades. Una para afianzar relaciones entre ambas municipalidades y entre el personal, que es importante. La idea es tener buenas relaciones con las otras municipalidades. En este momento, nuestro encuentro deportivo es con la Municipalidad de Cochran. Bueno, contarles que ya nosotros fuimos hacia Cochran por invitación de ellos. Participamos en un encuentro deportivo y ahora viene la vuelta y es acá en Chile Chico este 2 y 3 de diciembre. Bueno, este es un evento que es abierto a la comunidad el día sábado. El deporte comienza a las 10 de la mañana con el fútbol y termina a las 7 de la tarde con los últimos encuentros que pueden ser de básquetbol. Pero todo el día hay deporte y la comunidad está invitada a que vaya a presenciarlo. ¿Qué tal? Mi nombre es León El Chacano. Les quiero acá una invitación para el día 3 de diciembre de este mes de semana que tenemos un encuentro deportivo con la Municipalidad de Cochran, donde nos vamos a enfrentar en diferentes disciplinas, como el fútbol, como el básquetbol, el truco, diversas actividades. La idea es que nos vayan a apoyar al Deportivo Municipal y para que nos citamos como en casa y ojalá poder llevar la victoria de esta mini Olimpiada que estamos organizando.